La participación masiva a este escenario convocado por la Universidad Pedagógica Nacional, el Eje de Paz con Justicia y Democracia, el Observatorio de Derechos Humanos, la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Pedagógica Nacional. El sentido de este evento, la excusa es el lanzamiento del libro de Miguel Ángel, pero el trasfondo de esta convocatoria es la necesidad de la defensa del pensamiento crítico en Colombia y en Latinoamérica. Hoy nos convocamos por la necesidad de construir escenarios para repensarnos Colombia y precisamente para construir caminos hacia donde orientamos lo que viene. Y estamos en un contexto de negociación con las FARC a punto de finalizar y estamos en el inicio de la fase pública de la negociación del Gobierno Nacional con el Ejército de Liberación Nacional. Y Miguel Ángel representa el papel que ha venido impulsando una política que reprime el pensamiento crítico y a sus luchadores sociales como lo es Miguel Ángel Beltrán. Entonces hoy a eso estamos convocados, a que las luchas de ira y esperanza que escribe Miguel Ángel Beltrán tengan un legado que trascienda el escenario de la cárcel. Y por eso hoy estamos acá rindiéndole un homenaje al pensamiento crítico y a Miguel Ángel como luchador, como profesor, como una luz que nos permita precisamente seguir resistiendo en medio de lo que puede afrontar Colombia en este escenario. Y pues no hay que decirlo, tuvimos un paro armado del clan Úsuga, tuvimos una marcha convocada por el gobierno, y se puede decir todavía gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez que representa un sector de la derecha en Colombia, y precisamente las tensiones no solo en el pensamiento sino en la práctica hay que comenzar a combatirlas. Y la universidad es un lugar para combatir desde el escenario de las ideas para transformar la Colombia que necesitamos hoy. Por eso necesitamos darle contenido a la paz, no como discurso sino que la justicia social implica un escenario precisamente de organización, porque esto es a largo, a largo, a largo plazo. Y necesitamos que hayan muchos más Miguel Ángel y muchas más Miguel Ángel que sigan resistiendo para que esta Colombia pueda lograr construir escenarios democráticos. La propuesta que tenemos hoy, metodológica, queremos dar unas palabras que envía Miguel Ángel para compartirlas con todas y con todos ustedes. Vamos a tener tres intervenciones que van a estar alrededor de los 20 minutos y después de las intervenciones vamos a abrir, no solo para preguntas sino para intervenciones porque este no es un escenario solo para preguntar sino para reafirmarnos también desde la diferencia en construir caminos que está convocando también la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces para iniciar con este evento vamos a darle la palabra, invitamos a la profesora Piedad Ortega, quienes también nosotros hemos acompañado por ser una luchadora social y que también estuvo y fue amenazada por su situación también en el marco de la defensa del pensamiento crítico al igual que varios profesores y estudiantes que nos acompañan hoy en este auditorio. Queremos darle un especial saludo a Miguel Antonio Beltrán, papá de Miguel Ángel, es un honor que nos estén acompañando acá, a Rubi Villegas, la mamá de Miguel Ángel también por estar acompañándonos, a María Elena y a David y sus hermanos por estar siempre desde la familia aportando en estos espacios y acompañando la insistencia, la persistencia de Miguel Ángel. Entonces agradecemos su compañía en este evento. Entonces invitamos a la profesora Piedad Ortega hoy vicerectora académica de la Universidad Pedagógica para que nos dé unas palabras de bienvenida. Gracias. Camino de la patria. Cuando se pueda andar por las aldeas y los pueblos sin ángel de la guarda, cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas, cuando en el trigo nazcan amapolas y nadie diga que la tierra sangra solo en aquellas horas, podrá decir el hombre que tiene patria. Carlos Castro Saavedra. Agradecer a los colegas David Alvarracín, Sandra Gamboa, defensores de derechos humanos, al profesor Renan Vega de la Junta Directiva de ASPU, de la Universidad Pedagógica Nacional. Agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, a la familia de Miguel Ángel, a sus amigos y a sus amigas, por esta hermandad que hoy le entregamos y que de seguro él lo sabrá y se lo haremos llegar, que la Universidad Pedagógica Nacional sigue siendo su casa, le da hospedaje a sus palabras, a su pensamiento crítico, a su lucha. Este evento se hace posible también por el trabajo y el acompañamiento y la firmeza del trabajo y de las acciones del eje de paz con justicia y democracia de nuestra universidad, del observatorio de los derechos humanos, de esta plataforma hermosa que se está gestando del Frente Amplio por la Educación, la Paz y los Derechos Humanos y por la Asociación de Profesores Universitarios ASPU-UPN. Solamente para decir sobre Miguel Ángel Beltrán que necesita muchas salas de mariposas, que necesita ventanas de libertad para que sus palabras como él mismo ha colocado en ese emblema para que el silencio no se constituya en la única alternativa que este país está colocando en ventanas, en puertas llenas de miedos. Decirle a Miguel Ángel que esta universidad insiste, persiste y resiste por la defensa del pensamiento crítico, un pensamiento que se instale en nuestros discursos, en nuestras prácticas, pero sobre todo un pensamiento crítico que sea sonoro de solidaridades, que sea sonoro de fraternidades, que sea sonoro para los cuidados propios y los cuidados de todos. Gracias y seguiremos insistiendo por la libertad del profesor, por la libertad de mi amigo Miguel Ángel Beltrán. Muchas gracias. Para dar entrada al video voy a leer la antidedicatoria que propone Miguel Ángel en su texto. Al procurador Alejandro Ordóñez, al fiscal Ricardo Bejarano, al magistrado Jorge Enrique Vallejo, porque con su incesante persecución me han fortalecido en mi convicción de defender el pensamiento crítico. Entonces, le damos la bienvenida a Miguel Ángel. Buenas tardes, honorable magistrada, buenas tardes, honorable magistrado, un saludo para todos y todas las asociaciones que se han hecho en el medio público. Agradezco el participante que me viena para expresar mi opinión como sujeto. Bien, el intento, a pesar de que recibió una notificación desde hace tres meses para que me trasladaran a la audiencia pública, no cumplió con este requerimiento y por eso me veo en la necesidad de recurrir a este mecanismo para poder dar a conocer mi intervención, a pesar de que estos elementos están prohibidos en esta cárcel de máxima seguridad. Quiero ser muy puntual en mi intervención y acogerle a los diez minutos que ustedes muy amablemente me han concedido y empezaré por destacar la importancia que tiene la libertad de pensamiento como un componente fundamental en el desarrollo del conocimiento y en la actividad académica. Es esta libertad de pensamiento la que ha servido de garantía del conocimiento frente a las asechanzas de los poderes políticos, económicos, culturales, religiosos y hacieron el resultado de una larga lucha de la humanidad por consagrar este principio. Desde los arboles del pensamiento griego recordemos cómo Sócrates fue perseguido por sus ideas o su crítica a los dioses y supuestamente por pervertir a la juventud fue condenado a beber la cicuta. Y todavía en tiempos más recientes tenemos el caso conocidísimo de Galileo Galilei quien por defender las teorías heliocéntricas por criticar las interpretaciones oficiales de los teólogos hubo que afrontar un juicio ante la Inquisición y obligaba a recortarse de sus ideas. Hoy tanto el pensamiento filosófico de Sócrates como las ideas científicas de Galileo Galilei hacen parte del patrimonio del conocimiento de la humanidad. Ya para el siglo XVIII este principio de la libertad de pensamiento fue consagrado en las constituciones un ejemplo de ello fue la constitución de 1776 13 años antes de la revolución francesa en este documento de 1776 inspirado por Thomas Jefferson filósofo y además arquitecto señala claramente el derecho que tienen los ciudadanos de expresar libremente sus opiniones sea por escrito o sea a través de la palabra. En América Latina por las particularidades de su proceso histórico esto fue un proceso mucho más tardío en el conocimiento de esta libertad de pensamiento pero en toda la primera mitad del siglo XX encontramos ya la consagración de esa libertad de pensamiento a través de la figura de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra. En Colombia desafortunadamente por esa matriz basada en el autoritarismo en la exclusión política y que tuvo como consecuencia las numerosas guerras civiles que ensangrienzaron el país esa matriz generó todo un comportamiento autoritario de persecución de intolerancia frente a las ideas divergentes. Y para citar apenas un ejemplo todavía en 1944 en plena república liberal un pensador que hoy tiene un lugar destacado en las letras y en el pensamiento colombiano como lo fue en mis grupos de mesa en la naciente facultad de filosofía de la Organización Nacional se le impidió le vetó porque estaba exponiendo y le dio a conocer las teorías de la evolución entonces arzobispo le recordó que la única teoría válida era la teoría creacionista. En el contexto de un conflicto armado social que se ha prolongado por seis décadas esto ha sido todavía un hecho más crítico en mi caso personal debo decir que como docente llevo cerca de treinta años ejerciendo la cátedra universitaria a través de tres concursos de méritos públicos que he ganado universidades públicas además de tesis meritoria mi preocupación fundamental ha sido la investigación del conflicto social y armado colombiano desde mi tesis de grado hasta el reciente libro que he publicado las paredes luchas de ira y esperanza he defendido digamos una interpretación del conflicto armado social una interpretación que también he debatido en escenarios nacionales e internacionales con rigurosidad y como parte de los resultados de la investigación en medio gráfica y de debate con otras posturas allí he defendido una interpretación que básicamente se sustenta en dos principios el primero que el conflicto armado social colombiano tiene unas causas objetivas que tiene su raíz en la desigualdad social en la injusticia social y en la institución política por otro lado he defendido la necesidad de escuchar las voces de los diferentes actores del conflicto en un libro anterior la vorágine del conflicto colombiano aparecen allí expresando sus voces tanto actores como los militares los paramilitares los guerrilleros e incluso algunos delincuentes sociales que han participado directamente en el conflicto porque esa ha sido una tesis fundamental un principio metodológico que ha inspirado mis investigaciones desafortunadamente colombiano ha hecho cabrera una tesis perversa que trata de asimilar diversión con insurgencia que asimila la lucha por una justicia social con la lucha guerrillera de hecho ante las dos administraciones del primer presidente Álvaro Uribe Vélez se prohibió hablar de conflicto armado social y solamente se hizo posible referirse al conflicto en términos de una amenaza terrorista aquí nos hemos desafiado estas interpretaciones y nos ha tenido como consecuencia la persecución en mi caso personal por parte de la fiscalía de las fuerzas militares de los grupos paramilitares y de la procuraduría quiero dejar claro que defender una postura de las causas objetivas del conflicto armado social en un momento habría acompañado ni ha significado el empleo de las armas para defender esas tesis y mucho menos el pregonar el derogamiento del régimen constitucional recientemente ya en el contexto de los acuerdos que se han adelantado en la Habana del gobierno del presidente Santos y los representantes de las FARC acuerdo que esperamos se haga extensivo también al ELN se constituyó la comisión histórica del conflicto y sus víctimas esa comisión que estuvo integrada por destacados académicos y investigadores del conflicto armado social llegó a una conclusión y es que existen diversas y plurales interpretaciones sobre los origenes del conflicto sobre su persistencia en la sociedad colombiana y sus efectos sobre esa sociedad y hoy se ha constituido en un elemento fundamental para la comisión del esclarecimiento de la verdad la convivencia y la no repetición no es una casualidad que en esta comisión hayan estado al frente como relatores dos destacados sociólogos de un lado el doctor Eduardo Pizarro quien entre otras cosas fue mi director de tesis de pregrado y el doctor Víctor Manuel Moncayo quien fuese director de la Universidad Nacional en dos ocasiones dos miradas dos perspectivas diferentes de este conflicto de dos académicos que hacen parte de la comunidad universitaria y completamente de la Universidad Nacional de Colombia con esto ingreso al tercer punto que quiero señalar aquí y es como el estado me ha negado las mínimas garantías para el ejercicio de mi pensamiento garantías que el mismo estado ha establecido y esto me hace pensar que el estado ha utilizado el aparato pena en mi contra porque no de otra forma me explico como yo siendo un profesor invitado por una de las universidades más prestigiosas de América Latina como fue la UNAMS hacer un postdoctorado se haya emitido una circular roja no por el delito de la reunión que se escondió sino por el concierto para desvindir presentándome como un terrorista además de ello se desconoció un tratado de extradición vigente entre Colombia y México y fue secuestrado y traído a Colombia siendo víctima de torturas de tratos crueles e inhumanos al mismo tiempo se negó un principio constitucional como es la presunción de inocencia fue presentado ante los medios de comunicación y por el mismo presidente de ese entonces el doctor Álvaro Vive Vélez como un terrorista internacional al mismo tiempo se me procesó con pruebas consideradas por este respetable por sus respetables magistrados como ilegales se me rechazaron testigos claves como aquel agente de inteligencia mexicano que me hizo seguimientos y quien dio a conocer un informe donde señalaba que después de hacerme varios meses seguimientos concluía que el profesor Miguel Ángel Bertrán no tenía ningún nexo con las taras a pesar de todos esos elementos se me declaró la muerte laboral la procuraduría me inhabilitó por 13 años y me destituyó de mi cargo como docente universitario no hablo acá también de las amenazas que ha sufrido mi núcleo familiar que está obligado a salir a extraditar a exiliarnos fuera del país finalmente he sido confinado por segunda vez en esta cárcel de máxima seguridad en condiciones de hacinamiento donde no se me permite el ingreso de libros ni revistas ni periódicos y donde en estos seis meses no he conocido la luz del sol yo por eso quisiera terminar solicitando a esta reputable sala los honorables magistrados que se dé cumplimiento a los derechos para la constitución se me garantice la libertad de pensamiento en un país que ha venido en medio de la intolerancia en medio de la discusión en medio de la persecución durante 60 años de guerra hay una gran esperanza de los colombianos y las colombianas porque se llegue a hacer un conflicto y se establezca una paz estable y duradera pienso que es momento para que se emita una señal positiva de que en Colombia es posible pensar diferente que en Colombia es posible sostener opiniones divergentes y en ese sentido los ojos de millones de personas están puestos en lo que se resuelva aquí en esta sala la comunidad internacional que se ha expresado a través de cartas ve con gran horror y sorpresa como un académico con recorrido de investigación ha sido perseguido por sus ideas por sus análisis del conflicto algo que es impensable en cualquier otra comunidad académica estudiantes míos que hoy algunos de ellos ya son profesionales también esperan recibir una señal positiva en el sentido de los valores que he pregonado en mis clases como la honestidad la tolerancia el pluralismo la rigurosidad en el análisis académico puedan ser legitimados como parte del trabajo académico también mis ancianos padres hoy presentes en esta audiencia mi padre hoy tiene 94 años mi madre tiene una enfermedad terminal ellos también son hijos y víctimas de esa violencia bipartidista desplazados de sus tierras perseguidos también y ellos esperan poder ir a la tumba con la satisfacción de que su hijo fue liberado de que finalmente hubo justicia con él finalmente mis hijos mis tres hijos esperan el retorno de su padre dos hijos pequeños que han nacido en estas difíciles condiciones de la cárcel que han sido arrebatados de los brazos de su madre y de su padre para tener que venir y soportar las arbitrariedades que comete la guardia cuando hay visita de niños ellos todavía no han superado su etapa infantil y ya son víctimas de esta guerra de este conflicto armado yo espero respetados magistrados que en un futuro en este país podamos decir como Voltaire lo dijo en su momento este libertador que fue también perseguido y confinado en la Bastilla podamos decir pueda decir el estado colombiano sus ciudadanos no estoy de acuerdo con lo que dicen pero haré hasta lo posible para que lo puedan decir muchas gracias damos la bienvenida a David Alvarracín abogado de la Universidad Nacional y defensor de Miguel Ángel Beltrán la bienvenida a Sandra Gamboa abogada también de la Universidad Nacional que nos está acompañando hoy y al profesor Renan Vega Cantor profesor de la Universidad Pedagógica Nacional que nos van a acompañar en esta sesión de presentación en el uso de la palabra le damos la bienvenida nuevamente a David Alvarracín quien tendrá 20 minutos David se tiene que retirar porque tiene digamos unos compromisos y nos ha dicho que lo hagamos público porque no queda bien que en el medio de este desarrollo de la actividad pues se levante pero nos ha informado con mucho tiempo de anticipación que podía acompañarnos iniciando con su presentación David bienvenido gracias buenas tardes para todas y para todos debo de empezar por decir que en este trajinar de la defensa de Miguel Ángel he logrado salir un tanto de mi ignorancia como abogado para meterme en los caminos de el pensamiento crítico como una esencia y un trasegar cotidiano y ya en este momento esperando la decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia de la República en el caso de Miguel Ángel creo que el eslogan no debería ser defendamos el pensamiento crítico y creo que voy a cometer un sacrilegio no en el sentido de que lo entiende el Procurador General de la Nación sino en el entendido de que un simple abogado frente a personas que se forman para formar personas les diga que es el momento en que el pensamiento crítico ya no se va a defender sino que pase al ataque he aprendido durante estos cuatro o cinco años en la defensa de Miguel Ángel que lo más importante para forjar una verdadera revolución no es necesariamente lo que se combate en el monte o lo que se combate en las manifestaciones públicas creo y así lo entiende Miguel Ángel que la verdadera revolución se hace en las aulas y no solamente en las aulas universitarias sino también en las aulas de secundaria y de primaria que para que la opinión pública no se deje manipular por los medios ni por el mediatismo de lo que le colocan en la cotidianidad debe estar informada y debe tener capacidad de análisis y ese análisis no debe ser patrimonio exclusivo de unos pocos intelectuales o afortunados que han llegado a las universidades en formación de pregrado o de posgrado debe ser patrimonio desde nuestros menores así como se les tiene que suministrar alimentación digna se les tiene que dar elementos para que puedan ser seres pensantes y críticos debería en sede del proceso de paz instaurarse la cátedra de violencia y conflictos sociales en Colombia desde la primaria para enseñar a los niños todo lo que ha sucedido en este país porque nuestros padres abuelos son hijos de la violencia porque nosotros somos hijos de la violencia porque nuestros hijos los serán y si algún día se firma la paz tal vez nuestros nietos empiecen a ser la primera generación alejada de la violencia y ese es el mensaje cotidiano de Miguel Ángel en medio de la tribulación del proceso de la tortura de la persecución del señalamiento siempre ha mantenido el espíritu del profesor para decirle al del INPEC no me abuse no sea así para escuchar para liderar los movimientos en la cárcel por la defensa de los derechos de las personas que están privadas de la libertad con él independientemente de su origen si es lo que nosotros llamamos normalmente delincuente social es decir el que hurta el celular que está por homicidio por acceso carnal cualquier delito o el delincuente que viene del paramilitarismo o la persona que está privada de la libertad en razón de su forma de pensar comúnmente denominada preso político Miguel Ángel ha estado al lado de todos para escucharlos para liderar la defensa de los derechos de todos para transmitirles y enseñarles será él mismo quien en persona algún día les pueda contar todas sus experiencias hablando con ex paramilitares ex militares presos privados de la libertad ex guerrilleros y delincuentes sociales y les podrá narrar como lo intuyó en el primer libro que habló de la laboración del conflicto y lo modera a través de este nuevo libro desde el punto de vista más académico cuál es el sentido y alcance del conflicto colombiano porque a veces también desde nuestra perspectiva un tanto no nuestra la perspectiva un tanto arragante de la academia se mira con desdén a la persona que no puede entender decir hombre pero cómo se le ocurre a este tipo decir que el conflicto es un poco de locos terroristas que están en la montaña echando bala es que ese tipo está viéndolo el conflicto diez años para acá por lo que dice RCN Julio Sánchez Cristo y Caracol no pues ese pobre tipo esa pobre señora no ha tenido la posibilidad de acceder al conocimiento básico para entender este conflicto para saber cuáles son sus causas objetivas cuál es el trasegar de los diferentes actores en un momento determinado difícil es que una sociedad entiende y se hallan un camino a la paz si no ve la necesidad de la paz si la ve como dirían acá de pronto tanto jocosamente y desde todo el punto de vista en una sátira burlona indescriptible es decir que el castrochavismo santismo uno lo mire y yo creo que en esta sala cualquier persona que vea que otra persona utiliza esa frase está loco no, no está loco esta ignorancia producto de que no tenemos incidencia en las aulas de clase desde la primaria la secundaria en todas las universidades debe haber catedras de violencia y conflicto social también debe haber catedras para que entendamos la visión latinoamericana no es necesariamente que se haga un posgrado o un doctorado en el estudio latinoamericano es que bueno que exista pero debería haber una cátedra de latinoamérica desde las aulas básicas para que podamos entender para dónde venimos y para dónde vamos estas percepciones que les estoy transmitiendo con todo respeto en el día de hoy son producto de entender quién es Miguel Ángel y cuál es su función cuál es su mayor el mayor peligro que le entraña para un sistema que quiere la convergencia de todos y es eso que ha tomado la vocería y en medio de cuando todo el mundo decía no hay conflicto y el que diga que hay conflicto es un terrorista es un no sé qué él lo dijo y lo dijo no solamente con la voz del que lo dice del sentimiento sino con la razón del que investiga estudia analiza y lo transmitió así a sus estudiantes y no en vano en un muestreo aleatorio de los que se llevaron al proceso estudiantes y profesoras compañeras de Miguel Ángel dijeron sí él es un humanista defiende la visión crítica del conflicto armado etcétera etcétera lo cual en ningún momento y desde ninguna perspectiva constituye un acto en sí mismo de insurgencia como bien lo dice Miguel Ángel de divergencia de no permitir que se le lleve al rasero de lo que todos quieren de lo que quieren que todos pensemos y hay una parte del video y la antidedicatoria del libro que es bien significativa dentro del transcurso de una de las audiencias estaba declarando un defensor de derechos humanos quien fue quien contactó a la gente de inteligencia mexicana que le hizo seguimiento a Miguel Ángel en el contra interrogatorio practicado por el fiscal Ricardo Bejarano al quien hace parte de la antidedicatoria el fiscal le pregunta usted ha dicho acá usted es defensor de derechos humanos señor muy cóndoto dijo sí yo soy defensor de derechos humanos el fiscal por favor díganos qué título ostenta usted para ser defensor de derechos humanos y se centró en eso le digo no no tengo ni un título soy defensor de derechos humanos porque no no por favor dígame si usted tiene un título que lo acredite como defensor de derechos humanos mientras pasaba eso hablábamos con Miguel Ángel decía pobre fiscal lamentablemente no también egresado de la universidad nacional no entendía que para ser defensor de derechos humanos no se requiere título alguno se requiere una vocación y una acción en el sentido de estar con los más y las más vulnerables y que en tal sentido puede ser defensor de derechos humanos cualquier ciudadano o cualquier ciudadana que tenga ese sentido y esa vocación pero más grave aún parece ser que el fiscal en cuestión a través de ese comentario no entiende que la garantía y respeto de los derechos humanos es el fundamento mismo de la civilidad y que todos debemos propender por eso también en la práctica judicial y dentro del proceso se pudo evidenciar que muchos de los agentes de policía que la representante del ministerio público y desde luego que el señor representante de víctimas el doctor Restrepo simplemente desconocían los fundamentos de la defensa de los derechos humanos y del trasegar de la sociedad colombiana durante 190 años de vida republicana y para ellos la historia se traduce a cuando el presidente Uribe llegó al poder con su seguridad democrática y realmente creo yo que es la visión de muchos colombianos y muchas colombianas tantos como los que salieron a marchar el 2 de abril y cuál es nuestro deber ante ellos según indica Miguel Ángel Beltrán Villegas no excluirlos no llevarlos a la convergencia con nosotros es nuestro deber nuestra misión tratar de llevarles el conocimiento básico este texto de Miguel Ángel tiene esa virtud quien lo lea con detenimiento y tenga el conocimiento básico habrá intelectuales de mucha monta que podrán hacerle críticas glosas pero para el común de las colombianas y los colombianos simplemente será una guía para decir oiga esto que está firmando en la Habana y estos señores que están allá no es que se les ocurrió hace 10 años echar bala o que se les mire por el rasero del último acto de guerra que hicieron tiene un origen un origen que se desdibuja o se perdón un origen que se que se vislumbra fácil a través de los dos términos utilizados por Miguel Ángel ira y esperanza uno que hace con ira se defiende uno que hace con ira no deja que el poderoso lo atropelle uno que hace con ira se alza en arma con la esperanza de algún día restablecer o buscar un orden más justo y hoy lo que debe tener a los insurgentes en el camino hacia la paz es la esperanza de que 60 años en el monte deben de rendir algún fruto por lo menos que la sociedad entienda que se luchó por ella sin que ella fuera consciente en su gran mayoría lamentablemente por eso las personas que tienen tuvimos la oportunidad de entrar a las aulas universitarias que tenemos la oportunidad de llegar a estas formulaciones teóricas desde la práctica y desde el sentimiento y la razón como lo hace Miguel Ángel tenemos el deber sagrado de transmitirlo transmitirlo con inteligencia y por sobre todo con paciencia coger al señor procurador Ordoño coger al señor fiscal coger al señor magistrado y decirles con calma y paciencia miren esto fue lo que pasó tal vez ellos no entiendan la primera la segunda vez pero tal vez sus hijos sus nietos si lo entiendan pero más importante aún con que nosotros mismos lo entendamos y lo digamos con convicción no con fe con convicción porque la fe está determinada porque lo que yo quiero y creo lo hace fuerzas externas la convicción está por lo contrario determinada porque lo que yo creo y quiero está en mi interior y esa es la enseñanza y el legado que Miguel Ángel nos tiene hasta este momento por eso es importante que esté en libertad para que él en persona pueda liderar todos esos movimientos ustedes habrán visto hoy en el Facebook como Miguel Ángel convoca a la donación de libros para hacer una biblioteca para las personas privadas de la libertad en la picota eso es formación en acción formación en derechos humanos eso es formación para buscar la verdadera revolución la que se hace en las aulas y esa es la revolución que va a triunfar indudablemente y es el como el estamento sabe que esa es la revolución peligrosa es la que bocotea por eso se persigue a las profesoras y profesores por eso se persigue a la educación pública porque difícilmente en una cátedra en una universidad privada podría tolerarse un pensamiento divergente allí lo hacen convergente para que el estudiante sea acto en el mundo globalizado y pueda por ejemplo el economista de los Andes ser competitivo en la formulación de políticas macro y micro económicas que sean acordes con la globalización y que sean fieles al modelo de multinacionales en el poder que se tiene hoy en día por eso es difícil el reto porque no es solamente amén de los problemas del sistema educativo amén del ejercicio violento de la derecha y la ultraderecha amén de la exclusión política y social es un deber de los que tenemos la oportunidad de estar cerca de Miguel Ángel en el caso específico como su amigo y su defensor y todos los que puedan llegar a la producción académica de Miguel Ángel a través de sus libros es un deber retransmitirlo llevarlo hasta donde podamos porque el pensamiento crítico ya no se defiende el pensamiento crítico tiene que pasar al ataque muchas gracias gracias David antes de darle la palabra a Sandra es importante señalar que el día de ayer hicimos la instalación del diplomado de derechos humanos y contextos de encierro impulsado por el eje de paz y el comité de solidaridad con presos políticos y parte de pensar en los contextos de encierro y en aportar a construcciones de paz es que estamos también apoyando de los escenarios de la cárcel a pensarse la construcción del país damos entonces el uso de la palabra a Sandra Gamboa Sandra Gamboa ya lo he dicho es abogada de la Universidad Nacional tiene una maestría en defensa de los derechos humanos y derecho internacional humanitario es doctora en derecho y es profesora universitaria entonces Sandra gracias por acompañarnos si tienes el uso de la palabra recordaba alguna anécdota hemos tenido muchas anécdotas con el señor fiscal Ricardo Benjarano y recordaba que esa anécdota que comentaré a continuación se enlazaba precisamente con una cita que traía para iniciar esta intervención es una cita que hace el maestro Pedro Agustín Díaz Arenas la libertad académica entre la telaraña judicial de a su vez un comentario de Antonio García dice tengo la esperanza de que vuestra excelencia no crea que este proceso que examino y denuncio se cierra con las máximas decisiones autoritarias de los funcionarios en que se reúnen circunstancialmente una máxima cantidad de poder represivo con una mínima autoridad académica y recordaba la anécdota sobre tres vértices el primer vértice cuando Ricardo Bejarano Beltrán cae en cuenta que el profesor Miguel Ángel Beltrán era doctor y a partir de allí en todas las audiencias dice ahora ya sé que usted es doctor doctor Miguel Ángel Beltrán la segunda parte de esa anécdota fue un encuentro lamentable que tuvo conmigo el señor Bejarano perdón Bejarano Beltrán en otro proceso donde molesto por mi presencia en las audiencias como asistente en las audiencias relativas al profesor Miguel Ángel Beltrán utilizó una resolución para decirme que me ordenaba que yo empezara a comportarme como una dama y no como una simple abogada litigante esas anécdotas encierran junto con la cita con la que he iniciado esta intervención el debate entre el poder y el ejercicio de la libertad académica en los términos reales en que se desarrolla en este país un poder represivo absolutamente limitante que condena la labor de investigación a una suerte de delito el delito de investigar donde nos alude a ciertos temas a ciertas categorías que no podemos abordar y pasa en un escenario incluso muy interesante desde la dinámica del derecho como ciencia por lo que se nos ha dicho a quienes nos formamos en el derecho uno de los derechos centrales para ese derecho perdón la redundancia burgués es el de la libertad de expresión y es el de la libertad de investigación pero ese derecho como todo ejercicio y construcción teórica y realización del derecho en esta sociedad está lamentablemente sometido al ejercicio del poder de un poder ignorante de un poder arbitrario y de un poder que sigue permaneciendo frente a ese ejercicio arbitrario del poder Miguel Ángel Beltrán había querido ser reducido a tres tipos de silencio un silencio como académico imposibilitándosele incluso la posibilidad de acceder a textos en su sitio de reclusión y él lo responde haciendo un llamado para la generación de una biblioteca para los presos políticos de la cárcel de la picota se le llama el silencio de la cicuta y Miguel Ángel Beltrán sigue haciendo ejercicio de su labor como docente y como investigador lo vimos en libertad después de la lamentable expulsión que padeció a instancias del inquieto perdón del procurador general de la nación dictando clase en la plaza de Bolívar dictando clase en la plaza Che Guevara de la Universidad Nacional entre otros ámbitos la cárcel y el silencio que implica la cárcel ha sido trascendido no sólo a través de este video a través de las diversas presentaciones con las cuales él ha llegado a los extramuros sino además con una obra como la que se está presentando hoy aquí donde sigue construyendo un ejercicio de investigación sociológica en este segundo escenario él tendría varias posibilidades una primera ocuparse de una investigación que pidiera y que mandara el mensaje de que no era un peligro intelectual para ese ejercicio del poder autoritario una segunda posibilidad era que como lo hizo en el pasado otros sociólogos otras sociólogas latinoamericanas y latinoamericanos proceder a hacer investigación expresando su dolor expresando ese papel de víctima al que recurrentemente se quiere reducir una persona en la cárcel víctima del hacinamiento víctima de la persecución de la vulneración absoluta de todos sus derechos qué hace el profesor Miguel Ángel Beltrán se postula como lo que en una lógica de derechos humanos se reconoce como una víctima sobreviviente esto es la persona que aún reconociendo su dolor se sustrae a él sale más allá sobrevive resiste y responde al poder y qué hace empieza a escribir en la cárcel es una de las cosas se lo comentaba alguna vez a David que más me ha sorprendido de David Albarra del profesor Miguel Ángel Beltrán cuando una persona un académico una académica llega a la prisión normalmente no puede escribir más el mismo escenario de los ruidos permanentes de la agresión permanente normalmente le impiden poder dedicarse a escribir e investigar en un acto prácticamente heroico el profesor Miguel Ángel Beltrán ha roto esas condiciones y nos ha enviado ya tres textos tres textos de una calidad absoluta pero además textos donde no se limita a refrendar su propio ejercicio de resistencia utilizando la palabra de terceros no se ocupa de nuevo de las voces olvidadas y silenciadas incluso en grandes escenarios y allí estoy incluyendo también la mesa de la Habana y sobre quien hace su ejercicio sociológico lo hace sobre personas procesadas por rebelión que no hacen parte precisamente de los grandes titulares las personas más silenciadas ocupan su trabajo en este texto un texto donde se pregunta dos cuestiones absolutamente esenciales para lograr transformar un conflicto como el colombiano por qué las personas ingresan a la guerrilla de las FARC en donde reside ese sentido de ira y de esperanza que lleva a seres humanos campesinas y campesinos a ingresar a la guerrilla y la segunda pregunta aún más importante por qué permanecen en ella por qué hacen ese ejercicio de resistencia en las condiciones tan absolutamente límites que implica esa posibilidad que estas personas han asumido y desde allí presento a ustedes la posibilidad de dos ejercicios centrales a partir de este texto uno un ejercicio académico indagando sobre esas causas objetivas que han dado lugar al surgimiento y al sostenimiento de este conflicto y en segundo lugar un ejercicio de construcción de paz un constructor de paz que a través de ese trabajo investigativo señala básicamente dos condiciones que deben ser necesariamente exploradas para la resolución del conflicto armado colombiano primero ese falso dilema entre la lucha armada y la democracia para quienes son abogadas y abogados y trabajan en la dinámica del sistema interamericano el caso de la guerrilla araguaya contra Brasil es un caso absolutamente común y es un caso donde 40 años después de la desaparición de jóvenes brasileras y brasileros víctimas de la última dictadura militar en Argentina tocan estas condiciones todavía hablar de la última dictadura en Brasil como estas personas 40 años después llegan sus familiares también víctimas al sistema interamericano de protección de derechos humanos y allí se es reconocida la grave vulneración de derechos humanos de las que fueron víctimas y eso implica que a partir de estos procesos el derecho el sistema interamericano y el derecho nacional ha reconocido categorías que nuestra ley persiste en desconocer y es como personas que se han alzado en algún momento en armas también son víctimas de este conflicto armado y eventualmente víctimas sobrevivientes y un segundo punto en la existencia de procesos de selección y etiquetamiento procesos de selección y etiquetamiento donde se incluye a toda persona que quiera hacer un ejercicio reflexivo o crítico de la realidad que nos circunda estos elementos son sólo un abrebocas un abrebocas para la pretensión de que ustedes se lean con la mayor atención este texto y una invitación de que a partir de esa lectura y de la reivindicación de la posibilidad de una investigación en un contexto de un verdadero pensamiento crítico pueda tener lugar algún día una transformación de las causas que dieron origen a este conflicto armado muchas gracias Muchas gracias Sandra Antes de darle la palabra al profesor Renan es importante señalar los ejercicios que venimos construyendo desde las aulas universitarias y lo primero es que en próximos días vamos a hacer un seminario sobre agendas internacionales de paz también hay unas iniciativas estudiantiles que están promoviendo un homenaje a Óscar a Daniel y Lizaida como parte de la reivindicación como luchadores y víctimas del conflicto armado por ser asesinados en el año 2012 y pertenecer y son pertenecientes a esta universidad estamos a portas y acá está John Diego y Renan de rendirle un homenaje y bueno y la profesora Pidat al profesor Darío Betancur quien fue desaparecido y asesinado y son los intentos que hacemos también por recuperar memoria y que esas semblanzas sean parte de la historia como fruto precisamente de resistencia de escenarios de lucha y es importante también señalar que el 9 de abril vamos en el marco del día de las víctimas estamos de manera coordinada en una actividad que se llama conjurar la guerra porque necesitamos estar en distintos lugares para pensarnos la construcción de la paz y la siguiente semana damos inicio a la cátedra de paz en los colegios como una apuesta colectiva esto no son solo actividades sino que estamos posicionando el lugar de la pedagogía de paz como un escenario también no solo para resistir sino para construir alternativas desde la escuela porque necesitamos construir proyectos éticos y políticos que cambien la manera en que piensa y tiene naturalizado la guerra los y las colombianas damos inicio y le damos la palabra al profesor Renan Vega Cantor gracias profesor por acompañarnos buenas noches bueno en primer lugar quiero darle mi saludo a Nelsa y a los padres y familiares de Miguel Ángel Beltrán que siempre están presentes en estos eventos y siempre mantienen la solidaridad tan necesaria en condiciones tan difíciles y tan adversas como las que se viven en el país y especialmente en las cárceles del país yo quiero basar esta intervención en una reseña que he escrito y que se ha difundido incluso a nivel internacional hace un mes más o menos y que escribí especialmente cuando se celebró el evento en el que no dejaron asistir a Miguel Ángel Beltrán en la corte y esta reseña yo la había titulado Libro Valeroso de un pensador perseguido por el terrorismo de Estado y la empezaba con este epígrafe protestar es negarnos a ser reducidos a cero y que se nos imponga el silencio por tanto en cada momento que alguien hace una protesta por hacerla se logra una pequeña victoria el momento aunque transcurra como cualquier otro momento adquiere un cierto carácter indeleble se va y sin embargo deja impresa su huella estas son unas palabras del pensador John Berger artista poeta pensador marxista inglés y yo digo en este texto que el punto de partida del análisis del libro de Miguel Ángel tiene que centrarse en el ejercicio de la escritura la importancia de la escritura porque escribir se convierte en un acto de rebeldía en las condiciones en que se protesta contra el poder de múltiples maneras contra el orden establecido pero ese acto de rebeldía es mucho más notable cuando se hace desde la cárcel y en condiciones tan difíciles como lo hace Miguel Ángel desde ese punto de vista se burla al terrorismo de estado que siempre pretende no sólo acallar a los opositores sino contarlos y Miguel Ángel Beltrán en ese sentido se inscribe en la estela de Antonio Granchi a quien se le quiso acallar durante 20 años como decía el fiscal para que su cerebro no siguiera funcionando un intento fallido porque en contravida de esa decisión Antonio Granchi produjo una extraordinaria obra una de las obras revolucionarias más importantes del siglo XX Miguel Ángel Beltrán está en la estela de Antonio Granchi porque no ha renunciado a lo que mejor sabe hacer que es pensar y escribir y por eso nos ha regalado nos ha brindado en los últimos seis años una extraordinaria trilogía desde la cárcel que está compuesta por crónicas del otro cambuche la orágena del conflicto colombiano una mirada desde las cárceles y ahora el libro que presentamos hoy las FARE P luchas de ira y esperanza el tema y el enfoque de este libro ya es un acto de rebelión de rebeldía aparte de lo cual se sustenta en una mirada crítica alternativa a ser y rigurosa y documentaba sobre uno de los hechos más importantes de la historia contemporánea de Colombia que todos hemos vivido y soportado de manera directa o indirecta como es el conflicto social y armado que vivimos desde hace más de medio siglo porque Miguel Ángel Beltrán se enfrenta a un cúmulo de verdades establecidas verdades que son mentiras que de tanto ser repetidas se convirtieron en verdad siguiendo la lógica nazi del ministro de información de Hitler Goebbels pero Miguel Ángel Beltrán no solamente escribe como cualquier académico convencional escribe como un sociólogo historiador crítico con todo lo que eso significa y se enfrenta no solamente al poder se enfrenta también a las voces oficiales a la violentología que es una corriente casi oficial que se ha establecido en Colombia y que ha llevado a que los investigadores se conviertan no en eso en investigadores sino en jueces y policías para juzgar para que los investigadores juzguen y nos digan con palabras descalificadoras que el movimiento es urgente representa un proyecto arcaico obsoleto anticuado o en el borde de los casos son simples terroristas y criminales esto lo repiten conocidos violentólogos criollos y sus maestros extranjeros como propio del colonialismo la violentología también expresa bien ese colonialismo que desde París o Londres nos dicen qué debería ser la insurgencia y qué deberían ser los investigadores cuando escriben sobre la insurgencia Miguel Ángel Beltrán se sitúa en una lógica completamente diferente él no quiere juzgar él quiere ayudar a entender y sobre todo ayudarnos a comprender y en ese sentido él sigue las palabras muy sabias del dramaturgo español Alfonso Sastre cuando sostiene y cito textualmente las palabras de este dramaturgo yo pertenezco al oficio de Eurípides y no al de la policía ni al de los jueces ni al del sacerdocio religioso ni al del moralismo universitario muchos ojos ojos pues con los catedráticos de ética a veces son terribles nosotros no pertenecemos a la estirpe de los jueces que absuelven o condenan sino a la de los dramaturgos que tratan de comprender o al menos entender los conflictos por graves y hasta sangrientos que sean esta es una primera diferencia del enfoque de Miguel Ángel Beltrán con respecto a la farcología convencional brindarle al lector información y razones que ayuden a entender y no a generar juicios apresurados y condenatorios una segunda diferencia es que Miguel Ángel Beltrán ha hecho un exhaustivo trabajo de campo propio de la imaginación sociológica tanto sobre el terreno de la guerra como en las cárceles donde se encuentran recluidos en condiciones indignas miles de miembros de la insurgencia a los que ni siquiera se les reconoce el carácter de prisioneros políticos Miguel Ángel ha convivido y escuchado con paciencia a los insurgentes para registrar los agravios que los han llevado a empuñar las armas y a levantarse contra la injusticia reinante en este país algo que es necesario porque una de las características de los estudios de los farcólogos del establecimiento próximo a él radica en su desconocimiento de las voces de la insurgencia a las que no le atribuyen ninguna importancia estos violentólogos pontifican desde sus confortables oficinas sin haber sentido jamás el impacto de la guerra con todas sus tragedias y por eso juzgan con arrogancia a quienes se revelan comportantes como si fueran jueces o policías y en ese juego avalan y respaldan la violencia del Estado como legítima y aceptable desconociendo lo que hay detrás de ella en el caso colombiano esto es el terrorismo de Estado aplaudiendo la violencia de los poderosos y desconociendo la violencia de los pobres y oprimidos y en este terreno Miguel Ángel también ha hecho suya otra proclama de Alfonso Sastre que dice textualmente evidentemente hay algo que me aleja de la zona en que se mueven los intelectuales y los artistas bien pensantes entre comillas y es mi diferenciación radical entre las violencias del Estado y las que ejercen subversión sedición revuelta o revolución armada los condenados de la tierra yo no veo bien condenar a los condenados una tercera característica de la obra de Miguel Ángel Beltrán sobre las FARC estriban que es un producto independiente autónomo y titánico en medio de las dificultades personales de la persecución la estigmatización y la cárcel y no es una investigación patrocinada por ninguna ONG o un centro de memoria del establecimiento esto es algo digno de destacar si se recuerda que la violencia se ha convertido en una forma muy confortable de vivir para ciertos mandarines de la investigación o mejor que bien de la investigación que otros hacen pero que ellos firman o prologan no es raro en consecuencia que por efectuar estudios relacionados con la violencia en Colombia algunos individuos hayan recibido jugosa financiación del Estado o de entidades privadas nacionales o extranjeras a servicio del capitalismo y el imperialismo como la yusahid tal no es el caso de Miguel Ángel Beltrán que contra viento y marea y con una disciplina envidiable que se sustenta en su pertinal labor de pensador crítico ha hecho un libro en el que ha puesto como lo dijo José Carlos Mariategui su sangre en sus ideas impresionante es el término más adecuado si se quisiera expresar con una sola palabra el significado del libro que acaba de publicar Miguel Ángel Beltrán este no es un vocablo ni retórico ni tirámbico ni exagerado estamos ante una publicación notable que se constituye en un hito editorial historiográfico cultural y sobre todo político por diversas razones que podemos recordar en forma breve primero por las condiciones en que ha sido elaborado en medio de la persecución el acoso la difamación en el terrorismo judicial y mediático la complicidad con ese terrorismo por parte del grueso del profesorado de la Universidad Nacional otra persona en esas condiciones en lugar de investigar y escribir se habría hundido en las brumas del pánico y del derrotismo y habría aceptado la tiranía Miguel Ángel Beltrán combate la nueva tiranía una de cuyas sedes principales se encuentra en la universidad rompiendo el silencio hablando claro y mostrando la miseria de los violentólogos de oficio y de bolsillo segundo Miguel Ángel Beltrán no ha caído en la tentación académica de mirar para otro lado como si el asunto no fuera con él lo que los psicólogos cognitivos denominan disonancia cognitiva y dedicarse a temas entre comillas menos comprometedores como las estupideces de las que suelen ocuparse hoy los sociólogos e historiadores como aquellos que estudian temas tan profundos como el intercambio de parejas en las discotecas de clase media en Chapinero o cómo se usa el condón no él se ha dedicado a examinar un asunto importante en la vida colombiana de los últimos 60 años relacionados con el conflicto armado que gravita sobre la vida de todos nosotros sin importar además que por este tipo de investigaciones se encuentre encerrado en una cárcel de máxima seguridad es decir que no le ha interesado como muestra de lo que significa un verdadero compromiso político que al escribir un libro sobre las FARC eso mismo se constituya en un hecho que puede ser usado como una prueba por parte de quienes lo persiguen del delito de rebelión del que lo acusan estamos seguros que otra persona del mundo académico en iguales circunstancias no se atrevería a mencionar una sola palabra sobre el asunto del que los indican esto es lo que se puede llamar altura y rectitud que es lo opuesto a la cobardía y a la sumisión algo que identifica a personajes como Galileo Galilei la altura y la rectitud según lo inmortalizó Bertolt Brecht cuando sostuvo comillas si yo estuviera dispuesto a callar sería indudablemente por motivos muy bajos mi bienestar en no ser perseguido tercero estamos ante un libro un libro escrito con enjundia y pasión pero también con rigor y seriedad es una obra en la que se conjuga la frialdea del intelecto con la calidez del corazón muy en el sentido sentipensante que tanto reivindicaran personajes de la talla de Orlando Fasborda o Eduardo Galeano por eso encontramos en este libro dos partes claramente diferenciadas que se encuentran finamente interconectadas en una primera parte que constituye un libro en sí mismo se discute con altura argumentos y exhaustividad con las falacias dominantes en el mundo académico sobre las FARC en particular y el conflicto armado colombiano en general allí se desentrañan los análisis basados en las tesis de la degradación de la guerrilla el fin del fin basado en la propaganda uribista de terminar con las FARC en pocos meses o la disponibilidad de recursos como buen sociólogo Miguelán Beltrán explica las razones en las que se sustenta el predominio de esas miradas que tienen entre sus fuertes financieros e institucionales al Banco Mundial y a las ONGs por lo que se presentan como tales y cuyos representantes en gran medida provienen de la izquierda pero que han dado un giro teórico que ha ido acompañado de los crecientes vínculos institucionales de esos académicos con el Estado y los centros de financiación internacional estas son palabras de Miguel Ángel Beltrán en esta sección el autor señala que gran parte de los análisis dominantes se hacen a partir de un desconocimiento absoluto no sólo de los sujetos insurgentes sino de sus motivaciones y de sus emociones y por eso fácilmente se recurre a los epítetos descalificadores bandidos criminales terroristas que repiten los medios de comunicación y sus intelectuales no intelectuales o sea aquellos que ya no piensan ni reflexionan sino que se han convertido en los tertulianos opinólogos y contertulios del capitalismo criollo que sólo les interesa mojar televisión por eso se llaman intelectuales a partir de la reivindicación de una sociología de las emociones Miguel Ángel Beltrán rastrea la vida de los combatientes de la insurgencia a los que ha escuchado con paciencia en sus sitios de reclusión para darles voz algo que no hace la violentología pero al mismo tiempo el autor examina los procesos históricos de constitución de la insurgencia en sus embriones campesinos y sobre la manera como desde allí se ha construido un relato de los agravios y las injusticias con el que se explica la rebelión armada en una segunda parte otro libro en sí mismo que es la más extensa se le da la voz a tres líderes guerrilleros en su orden Javier Cifuentes Horacio Castro y Julio hay que decir entre otras cosas que esta parte se convierte en un testimonio imperecedero porque Javier Cifuentes acaba de perder la razón uno de los testimonios que aparecen en el libro porque el Estado se negó a proporcionarle una inyección que debía suministrarle diariamente ha perdido la razón y seguramente no la va a recuperar entonces desde ese punto de vista Miguel Ángel nos ha dejado un testimonio para la posteridad cada uno de estos testimonios es una historia de vida en la que se mezcla la historia y la sociología y se reconstruye con solvencia gran parte de la historia contemporánea de Colombia pero contada con la voz de quienes han sido protagonistas directos de la lucha insurgente allí expresan su sentir sus motivos las razones que los han llevado a empuñar las armas y a permanecer durante varias décadas en las FARC al leer estos relatos que se reconstruyen con un lenguaje ágil ameno y directo que no tiene nada que envidiarle a lo mejor de la producción testimonial en Colombia como la de Arturo Alape Alfredo Molano o Carlos Arango que dan evidencia la injusticia desigualdad y violencia estructural de este país algo que los voceros del régimen siempre han negado y por eso presentan a Colombia como una especie de edén democrático estos tres relatos centrales entrelazan con otros tres testimonios más breves y con documentos y fuentes relativas a diversos aspectos del conflicto social y armado de Colombia que hace de este libro una especie de calidoscopio sociológico histórico que nos permite aproximarnos a aspectos pocas veces examinados cuando se habla de la historia de las FARC por el momento y las circunstancias históricas en las que se ha publicado este libro podemos decir que abre fronteras analíticas e investigativas en la medida en que es un esfuerzo por romper el monopolio de los relatos hegemónicos sobre la insurgencia colombiana estos relatos hegemónicos que se han impuesto desde la academia pero principalmente desde los medios de desinformación e intoxicación masiva se basan en la ignorancia la tergiversación la legitimación de los crímenes del terrorismo de estado en la defensa de los intereses de los verdaderos dueños de Colombia fracciones del capital financiero terratenientes ganaderos exportadores que conforman el bloque de poder contra insurgente para justificar su guerra y el exterminio la injusticia y la desigualdad que siempre ha caracterizado este país desde la misma independencia hace dos siglos en la búsqueda irrenunciable por construir otra sociedad en el territorio colombiano ya no puede ser aceptada aceptado ni aceptable el ocultar las otras historias de la rebelión y la insubordinación de los sectores populares y tampoco puede ser tolerado que se persiga y se criminalice a aquellos que se han encargado de reconstruir esos otros relatos como es el caso de Miguel Ángel Beltrano ahora que tanto se habla de poner fin al conflicto armado resulta urgente darle la voz y escucharlos a todos los que conforman esa otra Colombia entre las que se incluye la insurgencia porque ellos tienen su propia historia que tarde o temprano debe reconocerse como parte de la historia colombiana estas voces ya no pueden ser acalladas ni masacradas y por eso es tan importante el libro de Miguel Ángel Beltrano porque es un anuncio premonitorio de la cascada de voces alternativas y subalternas que van a empezar a escucharse en este país tan intolerante y antidemocrático como pocos voces que necesitamos para que algún día sea posible construir algo distinto al estercolero de violencia y represión en el que el bloque de poder contra insurgente ha convertido a Colombia la dignidad para concluir es un distintivo de este libro lo cual le concede un valor adicional que lo diferencia de la producción académica convencional porque lo que está en juego es nada más ni nada menos que la libertad de pensamiento la independencia con respecto al estado colombiano y sus clases dominantes la disciplina de investigar al margen de los reconocimientos económicos que se entregan en la universidad pública seguir pensando en contra del pensamiento único etcétera eso y mucho más se encuentra dicho entre líneas en esta obra con lo cual Miguel Ángel Beltrán burla el cerco de todos los carceleros del cuerpo y el pensamiento que medran en la universidad nacional de Colombia en la academia en las diversas ramas del estado en el periodismo en la violentología porque como lo dijo el gran poeta español Miguel Hernández en su poema Las cárceles cierra la puerta echa la aldaba carcelero ata duro a ese hombre no le atarás el alma son muchas llaves muchos errojos e injusticias pero no le atarás el alma muchas gracias muchas gracias profesor Renan a Miguel Ángel se le ha acusado de ser traidor a la patria y como muy bien lo ha citado el profesor Renan en su epílogo que los invitamos a leer cita al escritor turco Nassim y dice si yo soy un traidor a la patria si vosotros sois la patria si vosotros sois los defensores de esta patria yo soy traidor a la patria yo soy traidor a la patria si la patria son vuestros ranchos si es todo lo que hay en vuestras cajas de caudales si es todo lo que hay en vuestros talonarios de cheques la patria si la patria es reventar de hambre en las calles si la patria es temblar de frío afuera como un perro y retorcerse de paludismo en verano si es de ver nuestra sangre escarlata en nuestras fábricas la patria si la patria son vuestras garras de grandes latifundistas si la patria es el catecismo armado de lanzas si la patria es la porra de la policía si la patria son vuestros créditos y vuestras remuneraciones la patria si la patria son las bases americanas las bombas americanas y los cañones de las flotas americanas si la patria no es liberarse de nuestra podrida tinieblas entonces yo soy traidor a la patria epílogo titulado por el profesor Renan pensamiento crítico y terrorismo del estado en Colombia el caso de Miguel Ángel Beltrán con esto damos entonces apertura a intervenciones a preguntas y mientras que toman aire dos anuncios el día 13 ha venido liderando el profesor Víctor con los familiares del caso de Lebrija hay una jornada de solidaridad el 13 donde se están recogiendo y apoyando y reviviendo la campaña por la libertad de Erika Isiomara detenidos en un falso positivo judicial donde un policía estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional llevó a estudiantes de esta universidad otras universidades los cuales fueron capturados y llevan más de dos años detenidos en este momento están afrontando un juicio en una condición también deplorable como se encuentra Miguel Ángel Beltrán también queremos invitarlos como es de costumbre con nuestros compañeros de Tejer a la cátedra religión y revolución Camilo Torres Restrepo 50 años que inicia este mes en la universidad distrital agradecemos la presencia de todos ustedes el libro está a su disposición parte de los recursos que se recogen es lo que se hace el precio está hoy en 40 mil pesos el precio público son 50 mil pesos hay que hacer compras colectivas porque eso es parte de nuestras resistencias colectivas las solidaridades entonces el libro está en la entrada si no pueden conseguirlo con los integrantes del eje de paso en bienestar universitario también de la universidad agradecemos su acompañamiento y esperamos que esto sea un grito de esperanza y libertad gracias por acompañarnos gracias 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 gracias